Jorge Robledo reaccionó a las alarmantes afirmaciones de Petro sobre la falta de agua en Bogotá. SOFISTA El pasado martes el presidente Gustavo Petro lanzó una grave advertencia al asegurar que en marzo de 2025 es probable que los embalses que suministran agua potable a Bogotá lleguen a cero. La ciudad de Bogotá es la capital de Colombia y ahí viven 9 millones de personas. Y estamos muy preocupados porque una vez acabe la época de lluvias, que es más o menos diciembre, si es que apuntamos a un clima cada vez más variable, pues el mes de enero y febrero y marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero, dijo. Esta afirmación del presidente correspondía por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien manifestó que estas palabras no tienen ningún sustento técnico. Y Bogotá ni chingaza se van a quedar sin agua en el mes de marzo del año entrante. Esa afirmación no tiene ningún sustento técnico. Tenemos que ser muy responsables en las afirmaciones que se hacen en temas tan críticos como el manejo del agua y el acceso al agua para una ciudad como Bogotá, expresó. En medio de la polémica por el agua en la capital del país, el ex senador Jorge Robleo arremetió este jueves 24 de octubre contra el mandatario al titularlo de sofista y de decir falsedades que le hacen daño a Bogotá y a los habitantes de la ciudad. Es una gran falsedad que Gustavo Petro dijera que Bogotá se puede quedar sin agua en marzo de 2025. Es falaz porque no hay ninguna prueba, ningún fundamento científico que le respalde tamaña exageración y responsabilidad que le hace daño a Bogotá y a los bogotanos por crear sus obras sobre su futuro, manifestó el congresista en un video publicado en la Red X. Otra vez Petro con un sopisma, que es una figura que parte de hechos ciertos para sacar conclusiones falsas. De algo cierto, hay problemas de agua en Bogotá. Saca una conclusión falsa. Podrá no haber agua en marzo calculada para engañar. Subrayó Robledo, quien aseguró que el mandatario entiende muy poco de ambientalismo. Esta forma de falsificar la verdad es común en Gustavo Petro, frase cierta conclusión falsa. Petro además, poza ambientalista. Cuando de ambientalismo entiende muy poco y suele opinar con sopismas ridículos con el fin de engañar, sostuvo. Es una gran falsedad que no resiste ningún análisis. Que Gustavo Petro dijera que Bogotá se puede quedar sin agua en marzo del año entrante. Porque se sequen, dice, los embalses que abastecen a la ciudad. Es falaz porque no hay ningún apruebo, ningún fundamento científico que le respalde a Petro tamaña exageración y responsabilidad que les hace daño a Bogotá y a los bogotanos por crear zozobra sobre su futuro. Otra vez Petro con un sofisma, que es una figura que parte de hechos ciertos para sacar conclusiones falsas. Como hay problemas de agua en Bogotá, cosa que es cierta, luego no habrá agua en marzo, conclusión que es falsa. Esta forma de falsificar la verdad es común en Gustavo Petro. Frase cierta, conclusión falsa. Frase cierta, conclusión falsa. Y así, con frecuencia, además, con Gustavo Petro posando de ambientalista. Cuando Petro de ambientalismo entiende muy poco y suele opinar con sofismas hasta ridículos, con el fin de engañar.